Hola, mi cuenta recomendado de esta semana se llama Ramón Precopón de Anthony Brown. Este cuenta es ideal para esta época porque trata de la historia de un niño que se preocupa y se angustia por todo, por lo que está pasando y por lo que aún no ha sucedido. Se preocupa por las formas que ve en la ventana, se preocupa por sus sueños, se preocupa por sus exámenes, por sus padres, por las nubes, por absolutamente todo. Este cuento es ideal y además es muy especial porque le hace un homenaje a la cultura de Guatemala donde había unos muñecos llamados quitapesares que se usaban para contarle todas tus penas y ellos eran los encargados de llevárselas. Cuando terminen de leer este cuento, ya saben, vayan a mi blog www.clinicaleljuego.blogspot.com.co para realizar el taller. Recuerda más literatura y por favor hablemos con los niños de las cosas que les inquietan.